Mi nombre es Juan Ramón Pérez y soy médico de familia, trabajo en urgencias y también en mi centro de Escuela de Salud Candela, donde pretendemos crear una nueva cultura de salud basada principalmente en la promoción de salud y en la educación para la salud. Uno de los niños son, bueno, mi niño tiene fiebre con poca o escasa sintomatología. Vamos a hablar un poco de la fiebre que es algo que angustia bastante a los padres y me gustaría dejar algunos datos para tranquilizar a los padres y entender que la fiebre no es en sí mismo una patología preocupante, sino todo lo contrario, un extraordinario mecanismo que el ser humano cuenta en su fisiología. La fiebre es un mecanismo de regulación de la temperatura y se entiende por fiebre cuando sube más de 37 grados y medio. Puede responder a diferentes causas. La que estamos más acostumbrados es a una causa infecciosa y efectivamente la fiebre es un primer mecanismo de defensa que evita que tanto los virus como las bacterias se puedan propagar y es una señal que se da al organismo para que las defensas se movilicen. Actualmente con la fiebre, bueno, pues la temperatura sube, el niño se queda un poco más desganado, no tiene muchas ganas de hacer cosas y enseguida nos alarmamos. Enseguida vamos a buscar consejo al médico, lo cual está muy bien. Pero la mayoría de las veces la fiebre no implica un signo de gravedad porque, como estoy diciendo, es un mecanismo fisiológico que el organismo tiene para poner en marcha todas las defensas. La fiebre responde a un termorregulador que está en el cerebro, el hipotálamo. El hipotálamo recibe las señales que hacen que aumente la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura? Bueno, pues si el organismo necesita eliminar productos de desecho, si el organismo necesita eliminar toxinas, una de las formas más eficaces es un incinerador, un incinerador biológico. El aumento de temperatura hace que el agua, de la cual estamos compuestos en un 70-90%, dependiendo de la edad que tengamos, pues se vuelva más líquida. Ese agua donde están nadando todas las células del organismo y a donde llegan tanto los productos de alimentación como los productos de desecho. Si en el proceso de crecimiento hay muchos productos de desecho, es necesario que las toxinas se eliminen. La vía habitual es el hígado, que se encarga de eliminarlo por vías de heces o el riñón. Y si el organismo está un poquito saturado, pues puede utilizar otros sistemas como pueden ser los pulmones y la piel. Por eso muchas veces cuando el niño empieza con fiebre, decimos es que si está catarrado porque está teniendo mocos, que al principio suelen ser mocos más claritos o más verdes. Podríamos decir que ese es el principio del proceso de desintoxicación del organismo. Ahí el organismo está cogiendo todo aquello que no le sirve y lo está eliminando, lo está eliminando en forma de moco. Y la fiebre cumple dos funciones. Por un lado, como estoy diciendo, ser incinerador biológico y por otro lado movilizar las defensas, la mayoría de las veces para evitar una sobreinfección. Le tenemos mucho miedo a los virus y a las bacterias, cuando, bueno, los virus y las bacterias, por poner un ejemplo gráfico, vendrían a ser como cuando se acumula mucha basura en un sitio y aparecen, no sé, ratas, cucarachas, cuervos, buitres, lo que intentan es, o lo que quieren es comerse los desperdicios, ¿no? En nuestro organismo pasa algo parecido. Cuando hay un exceso de producción de toxinas, de desechos, sobre todo en los niños en periodos de crecimiento, ¿no? Cuando el organismo está creciendo lo que necesita es eliminar lo que no le sirve e incorporar lo que le sirve. Todos los padres hemos observado que muchas veces cuando el niño tiene un proceso febril, al acabar el proceso, pues ha estirado. Hay que cambiar la ropa, hay que bajarle, hay que sacarle lo bajo de los pantalones, que era lo que hacía mi abuela cuando yo era pequeño. Me veía que estaba con fiebre y enseguida ya iba la mujer a quitarle bajo de los pantalones porque iba a pegar un estirón, que decían antiguamente. Muchas veces es eso lo que está ocurriendo. El organismo necesita incorporar para crecer y lo que no sirve, eliminar. ¿Cómo lo elimina? Una de las maneras es con moco. Con moco que es desecho, que es baxura, y que si hay mucho, efectivamente se puede sobreinfectar. Ahí la fiebre está haciendo dos funciones, un generador biológico y activando las defensas del organismo para evitar que los cuervos, que los buitres, que las cucarachas, que las ratas, es decir, que las bacterias crezcan demasiado porque si no es cuando puede generar la infección grande. Con lo cual, ¿por qué bajamos la fiebre? Esa es una pregunta que yo me echo muchas veces. En ningún libro de fisiología pone que la fiebre en sí sea mala y enseguida nos entra el pánico como que la fiebre es un signo de infección. Bueno, primero hay un mecanismo que hace que la fiebre suba y la fiebre lo que está haciendo básicamente es proteger al organismo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues si estamos hablando de que sirve para limpiar, lo mejor que hay para limpiar es el agua. Dicen muchas veces los pacientes, es joven, es crítico y solo me ha recetado agua. Es que es la primera medida básica que hay que tomar porque en el momento en que se produce la fiebre hay un ejercicio muscular intenso. Es cuando entran los escalofríos y el niño empieza a sentirse mal, empieza a tener frío y quiere que la rompe. En esa fase lo ideal es acompañarle y abrigarle mucho para que la fiebre suba. Hay que recordar que ahí en ese momento está teniendo un ejercicio muscular intenso. Llega un momento en que la temperatura haya subido y entonces el niño empieza a tener calor y empieza a sudar y es cuando se empieza a eliminar los líquidos y los electrolitos. Lo primero que hay que hacer es hidratar al niño y no solamente con agua porque aunque parezca paradójico el agua lo que puede hacer es deshidratar. Hay que acompañar al agua con un poquito de sales. El sudor es salado y hay que acompañarlo con sales. En la farmacia venden sueloral. Muchas veces los niños dicen que me gustan las bebidas estas isotónicas que están bien pero el problema es que tienen un exceso de sal. Habría que diluirlas. Yo a mis amigos de Vivosano les voy a dar una fórmula bueno no sé si mágica o no pero que no tiene ningún efecto secundario, no tiene ninguna contraindicación y es importante empezar a administrarla en el momento en que el niño empieza a tener fiebre. Es en un litro de agua echar el zumo de uno o dos limones, echar un poquito de sal, echar un poquito de bicarbonato, cuando digo un poquito lo que puede ser la punta de un cuchillo o una cucharilla de café de las pequeñitas y luego se le puede añadir azúcar, preferiblemente azúcar de caña integral o panela o miel. Un poco a gusto del consumidor, que el niño se lo tome con gusto. ¿Qué hacemos con esta solución? Rehidratar. Rehidratar al niño, reponer líquidos que ha perdido durante el proceso y bajar la fiebre en muchas ocasiones porque claro, hay veces que les explico a mis pacientes que vienen a consultar, mira tu hijo está en proceso de crecimiento y entonces es como si tú estuvieses haciendo un cocido. Pones todos los ingredientes, echas agua y dejas que cueza lentamente. Si quitas el fuego, si bajas el fuego, el cocido no se va a hacer o va a tardar más tiempo en hacerse. ¿Por qué? Porque si el niño está en un proceso de crecimiento que es lo más normal, necesita el tiempo, el organismo, perdón, el organismo necesita un tiempo para poder llevar a cabo todo el trabajo que está haciendo que es aumentar el metabolismo, mandar las señales al organismo para que pueda existir crecimiento, evitar que se acumule demasiadas sustancias tóxicas como puede ser en forma de moco y además, bueno, pues controlar el que los buitres, es decir, los virus y las bacterias tengan un sobrecrecimiento que es cuando pueda haber problemas de infección. Entonces, ante un niño que está empezando con fiebres, con síntomas que llamamos catarrales, que muchas veces lo que es es producción de moco porque está eliminando toxinas, está eliminando basura, lo primero es hidratar. Antes que dar cualquier tipo de medicación, por una razón básica, es que incluso si damos medicación para que pueda hacer efecto es importante que el cuerpo esté bien hidratado porque la medicación lo que tiene que hacer es diluirse y poder hacer efectos. Si el organismo está deshidratado, bueno, va a tardar más tiempo. Por otro lado, en la medicación muy pronto, me refiero a medicación antitérmica para bajar la temperatura, lo que hacemos es, bueno, poniendo el ejemplo de que se tenga que hacer el cocido, es que bajamos la llama. Entonces, claro, va a tardar más. Es bastante frecuente que lo que ocurra es que cuando el niño empieza con el proceso de fiebre, sube la temperatura, bueno, dijéramos que éramos 37,8, por ejemplo. El niño está un poco molesto, está un poco indispuesto, le ponemos el termómetro, está con 37,8. Le damos el antitérmico correspondiente, baja la temperatura y cuando se pasa el efecto del antitérmico, que suele ser a las 3, 4 horas, resulta que sube, pero sube ya como 38,1. Volvemos a administrar la dosis porque ya le toca, le bajo otra vez la temperatura y cuando se le pasa el efecto de nuevo, vuelve a subir y tenemos con 38,5 horas. Y parece que cada vez va subiendo más la temperatura y nos olvidamos muchas veces de lo importante, que es hidratar. Con esto a lo mejor durante la charla voy a ser un poquito pesado, me vais a perdonar, pero es que es muy importante el tema de la hidratación, porque fijaros una cosa, sin agua la vida es imposible, sin medicamento se puede más o menos sobrevivir, pero sin agua no. Y la fiebre es un mecanismo que, bueno, como os he dicho, es un mecanismo fisiológico que forma parte de la homeostasis del organismo, que ayuda al crecimiento, que ayuda a controlar las infecciones, que tiene un montón de efectos beneficiosos, pero dijéramos que tiene un precio y es que se pierde líquido. Si se pierde líquido, igual que cuando estamos haciendo cocido, si nos quedamos sin agua se nos puede quemar. Si el niño se deshidrata puede haber complicaciones, el moco se puede hacer más espeso, con lo cual es más fácil que se sobreinfecte, puede tener más dificultades para la eliminación del moco. Entonces, lo primero que no se nos olvide es hidratar la limonada alcalina, que es lo que os acabo de comentar, un litro de agua, zumo de limón, que ya de por sí tiene propiedades antibióticas, un poquito de sal para reponer el cloro y el sodio, un poquito de bicarbonato para alcalinizar el medio, y azúcar porque da energía, pues esa es, dijéramos, la primera medida que, desde luego, daño, nunca hace, es inocua, y puede ayudar a que el niño se mantenga en una temperatura, dijéramos, 37,5, 38, 38,5, que no es una temperatura excesivamente alta y así permitir que el organismo vaya cumpliendo su función. Lo primero, entonces, hidratar fundamental. Lo segundo, reposo. Reposo porque con la fiebre se gasta mucha energía. La fiebre consume mucho del organismo y es importante que el niño esté en reposo, ¿no? Que al principio, cuando está la temperatura subiendo, se le deje sentadito o en la cama, abrigado, y una vez que haya subido la temperatura, si al niño le molesta, pues quitarle ropa, incluso ahí se le puede dar un bañito, que no hace falta en ningún caso que sea con hielo ni que sea con agua fría ni medidas así un poco traumáticas. Puede ser un baño normal, relajante, que el niño se encuentre a gusto y eso que le ayude a disminuir la temperatura. Una vez que le haya subido, vuelvo a repetir, dos fases. La primera fase, fase de ascenso, tiritona, escalofríos, contractura muscular, ejercicio intenso dentro del organismo, y luego ya el niño se encuentra más relajado y ahí hay que dejarle que descanse, tumbadito, con ropa digerita, sin aplicarle mucho y si le apetece, incluso darle un baño. Muchas veces los papás y la mamá se preocupan porque el niño está inapetente, no tiene hambre, no pasa nada porque no coma. El ayuno puede ser, por un lado, terapéutico y por otro lado, es que hacer la digestión, pues oye, gasta energía. Si el organismo está dedicando toda su energía en crecer y o controlar una posible infección, no hace falta que metemos más leña al fuego, es decir, no hace falta que intentemos alimentar al niño si no tiene apetito. Si tiene apetito, se le puede dar de comer, ¿no? Pero si no tiene apetito, con que esté hidratado es suficiente. Entonces, repetimos, ante un niño que empieza con fiebre, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hidratar, dejar en reposo, si al niño le apetece, no pasa nada por darle un bañito después de que ya esté con la temperatura un poco alta para ayudarle a bajar una vez que ha subido y, bueno, hay una cosa que mi abuela me hacía cuando yo tenía fiebre que yo creo que funciona bastante bien, que es acompañarle, darle un poco de cariño y paciencia. Eso dijéramos que es como el formulario básico desde mi punto de vista. Se pueden dar más cosas, ¿no? Cuando hablamos de hidratación, las infusiones pueden cumplir un papel importante porque están calientes y le pueden reconfortar al niño, ¿no? Infusiones de, aquí yo, nosotros estamos por la zona de la sierra y aquí había un dicho, ¿no? Que no sé si lo voy a decir exactamente, pero decía desde septiembre a febrero tomar infusiones de romero. El romero es una planta que en infusión puede ayudar a fluidificar la vida y también a potenciar el sistema inmune, al igual que el tomillo, no solamente tomada o ingerida, sino en el ambiente, el ambiente de romero, no solamente de eucalipto, que a lo mejor es el más famoso, sino el bau, no hace falta ponerse con la toalla, sino que en el ambiente de romero, para lo que es labios respiratorias, puede venir bastante bien. Entonces, vuelvo a repetir, puntos importantes ante un niño que empieza con fiebre. La hidratación, el reposo, no insistir en que coma si está inapetente, siempre y cuando esté haciendo una ingesta hídrica adecuada, paciencia, cariño, acompañamiento y alguna infusión que le guste. He puesto dos ejemplos, pero bueno, cualquier bebida caliente, un caldito también está bien, le puede ayudar al niño. Señales de peligro. Muchas veces, en urgencias, cuando hablamos de medicamentos, decimos dar un medicamento más que para tratar al niño o para bajar la fiebre al niño, para calmar la angustia de los padres, porque le tenemos mucho miedo a la fiebre. La mayoría de las veces, como digo, la fiebre es el propio medicamento, es el propio mecanismo que tiene el cuerpo, el organismo, para facilitar el crecimiento, para controlar las infecciones, o sea, en sí es benéfica, es beneficiosa, sobre todo el niño, no estamos hablando de personas mayores que puedan tener algún otro tipo de patología asociada, ¿no? En principio, como norma general, la fiebre no es mala, no es peligrosa, no es perjudicial, pero, como siempre, las temidas convulsiones febriles, que yo he tenido la ocasión de ver a algunos niños con convulsiones febriles, y claro, angustia mucho, sobre todo a los padres, y sobre todo si no saben qué es lo que está pasando. Bueno, podríamos hablar mucho sobre esto, ¿no?, pero cuando hablamos de lo que es convulsiones febriles, convulsiones febriles no dan por una temperatura alta, es decir, la cifra de temperatura, la cifra de la fiebre en sí mismo, no implica ningún tipo de mal pronóstico ni nada. Es más, hay enfermedades potencialmente graves, como puede ser una meningitis, que pueden cursar con temperatura baja. Hay enfermedades que, como por ejemplo, cuando un niño tiene neutropenia, cuando no hay suficientes defensas, es muy difícil que los niños puedan hacer fiebre, y entonces es cuando los hospitales están sometidos a tratamiento quimioterápico, tienen que aislar porque no tienen defensas, no tienen una manera de protegerse de las infecciones. Entonces, más peligroso que la temperatura alta, es la imposibilidad de que la temperatura suba. Dicho esto, claro, tú tienes el niño, le pones el termómetro, le ves 39,5 de febril, que estás un poquito apachurrado, que no se mueve como antes y tal, bueno, pues te preocupas y te asustas. Y creemos que si sigue subiendo la temperatura, le va a dar una convulsión febril. A ver, las convulsiones febriles suelen dar sobre todo en... Bueno, pues, ¿por qué dan? El sistema nervioso, durante el desarrollo, se va recubriendo de una capa protectora que es la glía, y cuanto más pequeño es el niño, bueno, pues aún no se ha acabado de formar, ¿sabes? Puede ser que un aumento brusco, un cambio brusco de temperatura, que no implica que sea muy alto, es decir, no sé, pongamos por caso, de 36 pasos bruscamente a 37, 8, que tampoco es que sea una temperatura a priori muy alta, pero ese cambio brusco puede provocar mayor irritación del sistema nervioso, y eso es lo que puede producir la convulsión febril. Quiero decir con esto, una convulsión febril no por bajar la temperatura, no está demostrado que por bajar la temperatura lo vaya a prevenir. No digo que no se baje la temperatura, no digo que no se administren fármacos para disminuir la fiebre, lo que digo es que lo primero es hidratar, un fundamental, un básico. Y lo segundo, la inutilidad, porque las convulsiones febriles son muy, no tan frecuentes como creemos, asustan mucho, pero suelen ser benéficas. Entonces, claro, evidentemente, cuando el niño tiene una convulsión febril, por supuesto, obvio que hay que llevarle a urgencias, pero en principio, si la convulsión es por fiebre, suelen ser benignas, así asusten mucho a los padres, así, bueno, si ha tenido un niño una convulsión febril, claro, los padres ya van con el miedo y con el pánico de que se vuelva a repetir. Quiero dejar dos mensajes. Por un lado, aunque hay que ir al centro de salud o al hospital con una convulsión febril, bueno, que sepamos que la convulsión febril en sí, a priori, no reviste gravedad, que va a acceder espontáneamente o con la medicación que se le admite en el hospital o en el centro de salud y que según pasan los años es más difícil que puedan ocurrir y que suelen ocurrir por cambio brusco de temperatura. Es decir, si el niño, su mecanismo de hacer fiebre es así, brusco, si se baja la temperatura bruscamente también existe la posibilidad de que haya convulsión. Entonces, siempre, ante todo, aunque haya antecedentes de convulsión febril y el niño esté con fiebre, ante todo, mucha calma, empezar con la hidratación y si acaso con medidas físicas para bajar la fiebre, como ya hemos comentado, dejar al niño fresco, incluso darle un bañito. Si aparece la convulsión febril, evidentemente, pues llevarle al hospital, llevarlo a un centro de salud. Yo entiendo que si digo con tranquilidad, pues no, el padre que le está viendo que su hijo está con una convulsión, pues es difícil que pueda mantener la calma. Pero bueno, dijéramos que el protocolo de actuación es eso sobre todo si ha habido antecedentes. Primero, hidratar. No sé si lo he dicho en algún momento, pero es muy importante. Otra cosa que suele preocupar mucho a los papás es bueno, si la cosa se complica, porque como que tenemos la costumbre de que al principio la fiebre es por virus y luego si la cosa se complica ya es por bacterias y entonces es cuando hay que dar antibióticos y si la fiebre es muy alta también hay que dar antibióticos. Generalmente, un proceso de servir en los niños la mayoría de las veces es, iba a decir por virus, yo creo que los virus aparecen después de que el organismo esté empezando a limpiar, a echar moco. Entonces aparecen los virus y luego las bacterias. En cualquier caso, la mayoría de las veces las infecciones son víricas, con lo cual, dar antibióticos, lo primero es que no nos va a solucionar el problema, los antibióticos no acaban con los virus, pero sí que acaban con las bacterias, tanto si son patógenas, es decir, que puedan estar provocando una infección, como si son desaprócitas, es decir, todos sabemos que el tracto digestivo está lleno de bacterias que son importantes para ayudarnos en la digestión y que al tomar antibióticos pues esa flora bacteriana puede haberse afectada. Ese es el hecho o esa es la razón por la que muchas veces después de tener antibióticos, de tomar antibióticos, aparecen diarreas o aparecen sobreinfecciones por hongos porque el equilibrio de la flora intestinal se ha alterado. Entonces, los antibióticos hay que usarlos cuando está diagnosticada una infección, sí, porque entonces ya no estamos tratando la fiebre. Es decir, la fiebre es un mecanismo fisiológico que muchas veces se pone en marcha para que el organismo active los procesos de crecimiento que evita el sobrecrecimiento tanto de virus como de bacterias. Se ha comprobado en estudios in vitro que los virus y las bacterias a más de 37 grados y medio de temperatura o no crecen o tienen muchas dificultades para crecer pero evidentemente también es un mecanismo de defensa ante una infección. ¿Qué ocurre? Si supongamos que hay mucho moco que se ha condensado en pulmón. Es decir, hay mucha basura dentro del pulmón. Mucho moco, mucha basura, muchas sustancias de desecho que el organismo no tiene pero por diferentes mecanismos no puede eliminar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a esa basura van los cuervos, van las cucarachas, es decir, van bacterias que están y que crecen, 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 crecen y crecen en demasía. Sobre todo si el sistema inmune por circunstancias no lo puede controlar. Entonces, ahí aparece una neumonía. Es que lo que vamos a tratar ahí no es la fiebre. Vamos a tratar la neumonía. Ahí sí que se podría, se debería dar antibiótico, ¿no? Y aunque fuese una neumonía sería muy importante seguir hidratando precisamente para fluidificar el moco y que el moco se pudiese echar. Otros, no sé, posibles cuadros infecciosos que nos preocupan son las famosas amigdalitis, las faringoamigdalitis, las alginas, que muchas veces al niño aparece con dolor de garrafanta. La mayoría de las veces es por virus, la mayoría. Con lo cual, dar antibióticos pues va a ser poco. Y si es por bacterias hay un test que es relativamente sencillo. Lo que pasa es que no está en todos los sitios, pero bueno, se da cuenta que es el estreptoteno, que es con una gasita tomar una muestra de las alginas para ver si hay bacterias, si hay estreptococos o no hay estococos. Si hay da positivo, bueno, tenemos más señales para pensar que sea una infección bacteriana de garrafanta. En cualquier caso, eso ya es algo que tiene que ser el médico el que decida es que hay que añadir antibiótico o no. Antes, al principio, bueno, pues ya sabemos un poco lo que hay que hacer. Se puede hidratar, se puede dejar al niño en reposo, se pueden tener medidas físicas para controlar la fiebre, se le puede tener darle un bañito o tenerle fresquito y se le puede dar mucha paciencia y mucho cariño. No sé si he dicho esto, creo que sí, ¿no? Es que me parece que es muy importante. Hay otra posible complicación que son las temidas otitis. Bueno, la azotitis, la verdad es que tanto si se da antibiótico como si no se diese antibiótico, aunque fuese bacteriano, la evolución, la mayoría de las veces es a la curación, ¿no? Aunque sea por bacterias, aunque no se le dé antibiótico, normalmente, la mayoría de las veces, si el niño está sano y está cuidado, aunque no se le diese antibiótico, él mismo lo podría superar. Hay veces que, bueno, que tiene el olido muy rojo, con mucho moco, hay fiebre alta, muchas veces, para evitar complicaciones, se le manda antibiótico. En cualquier caso, hay una cosa muy sencilla que todos pueden hacer si el niño está con dolor de oído, sobre todo al principio de la evolución del cuadro, que es con el calor seco. Y hay un truco que me enseñó un otorrino hace muchos años y que era con un cucurucho de papel, hacer un cucurucho de papel, ponerle en el oído al niño y en el otro extremo poner una bombilla de estar de flexo y que vaya el calor directamente. Cuando se lo conté una vez a un compañero mío, enfermero, no se lo creía mucho y con nostalgia y lo quiso comprobar que es lo que hay que hacer. Las cosas no estén en las cuentas, lo mejor es comprobarlo. Y el niño venía con dolor de oído muy agudo y dijo, espera que voy a probar esto que me ha dicho mi compañero médico a ver si funciona. Y funciona la mayoría de las veces en el acto. Es decir, un cucurucho de papel con una bombilla en el otro extremo y que el calor vaya directamente al oído en todas las otorgias va muy bien y sobre todo no es una cosa que haga daño y no es una cosa que interfiere. Y bueno, llevo como media hora hablando, yo podría seguir hablando porque me gusta mucho hablar, pero hablar así delante de la webcam sin tener retroalimentación me cuesta un poco. Yo creo que he dicho lo que me parece más importante entre un cuadro que muchas veces a los papás y a las mamás nos asusta mucho porque es que el niño, tenemos un niño que le vemos que está muy vital, que está saltando, corriendo, no sé qué, y de repente le vemos que está como que no se mueve, que no tiene ganas de nada, que no tiene apetito y que le ha subido la temperatura. Y claro, ya no sé por qué los padres, sobre todo las madres, que no puedo entender, ya se ponen, ay Dios mío, mi hijo, y vamos corriendo al médico. Bueno, los médicos estamos para atender y para servir y bienvenido sean cuando tengáis alguna duda, pero lo primero que podemos hacer, cosas muy sencillas que se pueden hacer con un niño con fiebre es lo primero, hidratarle. Les repito la fórmula de lo que se llama la limonada alcalina que no hace daño, no es contraproducente, no tiene ningún tipo de efecto secundario si es en un litro de agua que es importante para hidratar porque el agua, sin agua no se puede vivir, se le echa zumo de limón que lleva potasio que ahí es necesario y además el limón por sí es un antibiótico natural, un poquito de sal que es lo que va en el sudor, un poquito de bicarbonato para ayudar a alcalinizar y para endulzar un poco la vida pues usar miel si por ejemplo hay tos que va bien para el tema de la tos o panela o azúcar de caña integral si hay más molestia a nivel digestivo o si puede ser una diarrea. Hay veces que lo mismo las diarreas hemos olvidado también comentar pueden acompañarse de fiebre, no implica en principio una diarrea que porque haya fiebre sea una diarrea bacteriana, la mayoría de las veces es por virus o algo que ha sentado mal o algo potencialmente tóxico no es que el niño haya tomado un veneno pero algo que al cuerpo no le sienta bien entonces un mecanismo de defensa es tener diarrea y también fiebre porque lo explicaba al principio de la charla la fiebre viene a ser como un incinerador biológico que quema, que previene y que controla el crecimiento. Lo mismo, ahí no dar miel porque puede ser un poquito más irritante pero se le puede echar azúcar de caña integral o panela y empezar a hidratar al niño. Ya que digo lo de la diarrea pues ahora me viene una cosa muy importante también y que es una consulta frecuente en urgencia al niño que viene con vómitos y diarrea. Ahí ya la cosa pues sí que podría ser más de consultar con el médico porque los niños se deshidratan muy fácilmente y vómitos, diarrea y fiebre son tres cosas que a la que te descuidas pueden deshidratar al niño. En cualquier caso lo que yo suelo mandar cuando el niño tiene vómitos porque a veces lo que pasa es que el niño vomita, quiere ingerir líquido o quiere tomar algo y como que le caigan al estómago y vuelve a vomitar y luego se le quiere dar algo y vuelve a vomitar y entonces se crea un círculo vicioso que antiguamente las abuelas decían le ha subido la acetona al niño y tenían mucha razón porque lo que se produce es una acetonemia por vómitos que estimula el centro del vómito y entonces ya entramos en un círculo vicioso que puede ser peligroso y que puede provocar una deshidratación en el niño. Una forma rápida de cortarlo es meter líquidos azucarados porque el azúcar baja la glucemia. Algún padre que me esté viendo esto es casi un mito urbano de dar Coca-Cola para los vómitos Coca-Cola batida Coca-Cola o cualquier cosa que tenga azúcar pero eso sí absorbos pequeños es decir que el cuerpo que el estómago se pueda asentar para cortar los vómitos y luego ya poder hidratar al niño que es importante. Creo que hemos hecho un recorrido por las cosas más importantes a tener en cuenta en cuanto a la fiebre pero seguro que se me olvida algo y se me queda algo en el tintero. En cualquier caso creo que tenemos aún como media hora o 40 minutos para poder responder a las preguntas que surjan y a las que pueda responder. No sé si desde la Fundación VivoSano tienen ya algún tipo de preguntas o la gente tiene algún tipo de inquietud que pueda aclarar. Sí, es lo que comenté al principio no tiene por qué ser agua fría puede ser agua tibia o volar friega sobre todo en los antebrazos en las pantorrillas y en la nuca con compresar el agua fresca. Quiero decir que sea agradable al niño no hace falta dice un dicho que dicen en Marruecos que la prisa mata. Bueno, no hay que tener prisa en la fiebre la prisa tiene que venir por hidratar. La primera medida es hidratar porque aunque nosotros no lo veamos pero el ascenso de temperatura está provocando pérdida de líquido si reponemos líquido posiblemente medio grado vaya a disminuir la temperatura y si sigue con la temperatura alta efectivamente se pueden bajar con medidas físicas con compresas de agua fresca no tiene que ser fría no tiene que ser una temperatura que el niño le dé de pelú sino que sea más bien agradable también se puede dar un baño no pasa nada porque se bañe incluso en la bañera si puede ser con agua que sea agradable a la temperatura del chaval o de la niña y dejarle ahí un buen rato y ya solamente con eso le puede bajar una vez que la fiebre ya haya subido porque al principio ese niño está con la tiritona puede ser desagradable dejar que suba la fiebre hidratar y luego ya con medidas físicas el apiretal es paracetamol acetaminocen se sabe que baja la fiebre lo que pasa es que no sabemos el mecanismo por el que baja la fiebre es una cuestión empírica si sabemos que el paracetamol uno de los efectos secundarios que puede tener es afectación al hígado puede afectar es decir el paracetamol se metaboliza en el hígado y puede dañar el hígado el dalsi baja la fiebre por un mecanismo antiinflamatorio es un inhibidor de la inflamación y la fiebre en última instancia es un mecanismo inflamatorio entonces el dalsi el ibuprofeno lo que es un antiinflamatorio baja todo el mecanismo antiinflamatorio suele hacer más daño también se metaboliza por hígado casi todos los medicamentos se metabolizan por hígado pero el efecto secundario mayor que tiene es el a nivel de de tracto digestivo a nivel de estómago entonces en principio estoy explicando que la fiebre la fiebre lo que es la fiebre no es necesaria suprimirla porque la piretal y el ibuprofeno el paracetamol y el ibuprofeno lo que hacen es anulan el termostato por así decirlo bajan la fiebre pero no van a la causa es decir no eliminan la causa si por ejemplo supongamos que hay una infección vírica de no sé la garganta pues la respuesta normal del organismo es aumentar la temperatura para que los virus caen en la garganta lo primero no crezcan y movilizar las defensas para eliminarlos si damos paracetamol o damos ibuprofeno bajamos la fiebre pero al virus no le hacemos nada entonces bueno el niño está sin fiebre se quita lo de la fiebre este un poquito la activamos por así decirlo pero no estamos yendo a lo que es la causa de la fiebre si tuviese una neumonía lo mismo porque le diésemos dalsio ibuprofeno paracetamol no estaríamos atacando la neumonía bajaríamos la temperatura habría que darle antibióticos para que fuese curativo para poderlo ayudar con la neumonía pero tanto el paracetamol como el ibuprofeno son tratamientos meramente sintomáticos que sirven mucho a veces para tranquilizar a los padres o bueno que a lo mejor no sé yo que sé acaso es un mundo a lo mejor necesitamos que el niño esté un poquito más activo pues si tiene afectación de tracto digestivo desde luego no dar ibuprofeno porque puede dar más reacción y en todo caso apiretal hay una cosa que yo no sé muy bien por qué se hace pero se suele decir empezar con apiretal y luego entremezclar con paracetamol perdón con ibuprofeno para que no suba la temperatura es que desde mi punto de vista no hace falta eliminar la fiebre lo que hace falta en todo caso es controlarla para que el niño no se deshidrate para que tenga una temperatura que más o menos se le esté agradable y poco más pero suprimir la fiebre no porque entonces es como si dijéramos ese cocido que se está haciendo le quitamos la llama pues es que va a tardar más tiempo de nacerse entonces desde mi punto de vista ¿qué es mejor? Hidratación y luego entre el dalsi o el apiretal si está mal del estómago le molesta el estómago con diarrea no da antiinflamatorio pero en cualquier caso no creo que sea necesario bajar la fiebre otra cosa es que haya que tratar la infección pero eso ya es otro capítulo si la fiebre no es muy alta creo que lo he contestado hidratar no sé cuánto es muy alta porque todo relativo pero si dijéramos si la fiebre está por debajo de 38 y medio de 38 con mantener una hidratación adecuada y tener medidas físicas adecuadas es más que suficiente no es necesario dar un antitérmico otra cosa es que haya signos o síntomas que indiquen que no solamente sea la fiebre de un catarro normal o de un proceso de crecimiento o una fiebre de mocos normal sino no sé es que el niño está le duele el pecho tiene tos el mocos buceo tiene sensación de heridicnea y está cogiendo un color que no bueno eso ya es una cuestión de sentido común es que ahí ya el problema ya no es la fiebre es que ahí puede haber un proceso de bronquitis o de neumonía la fiebre produce un aumento el metabolismo evidentemente siempre que sube la temperatura sube el pulso cuanto más joven es el niño más alto es el pulso pero bueno no sé el pulso se entiende que normalmente normalmente así como para todo el rango de edades se da entre 60 pulsaciones por minuto y 120 pulsaciones por minuto en los niños con fiebre pueden llegar hasta 140 y si el niño es muy pequeño los puede llegar a 160 sin que eso en sí mismo signifique nada pero hay una relación directamente a más temperatura aumenta el pulso que suele estar bueno lo normal es que pues 120 pulsaciones por minuto dijéramos que es el el tope que se pone depende del niño depende del rango de edad del niño eso tiene mucha variabilidad mucha variabilidad quiero decir con esto que que la cifra de pulso en sí misma no me está indicando nada a los niños pequeños es muy difícil tomarles el pulso y suelen tener pulso rápido sin fiebre si tiene fiebre pues aún más pero sí la fiebre provoca taquicardia provoca aumento de pulso porque claro se necesitan más recursos el organismo necesita más recursos necesita movilizar la sangre que es donde están las defensas para que se muevan rápido entonces la fiebre provoca lo que se llama taquicardia que eso podría ser una cosa para bajar la fiebre no sé en una persona adulta que tenga problemas de corazón por ejemplo en un cardiópata todo esto que estoy diciendo de no dar nada para bajar la fiebre pues en un cardiópata a lo mejor sería conveniente bajar la fiebre para que el corazón no sufra pero en un niño en un niño que no tenga claro una cardiopatía en principio no es necesario no a priori por la fiebre solamente tú no puedes distinguir si una habitualmente los virus que suelen ser más leves y más veninos habitualmente dan temperaturas más altas pero bueno lo que es la cifra de fiebre en sí no te indica gravedad no es signo pronóstico lo que es signo pronóstico es la sintomatología acompañante es decir como ejemplo muy extremo un niño con 39 de temperatura pero que lo que tiene es moco verde y nada más que está un poquito que no come inapetente y que está más apagado no es lo mismo que un niño con 37 grados de temperatura o 37 4 y que no responde a estímulos y que tiene mala coloración de la piel o que tiene taquimenea es decir está respirando muy deprisa y se le nota tiraje intercostal porque pueden ser signos de meningitis o de o de neumonía entonces a principio a priori es muy complicado muy difícil distinguir la causa de la fiebre si es vírica o ser bacteriana si es más alto o si es más baja si indica virus o bacterias en principio no es más fiable la sintomatología acompañante ¿existe alteración pupilar con fiebre? buena pregunta en principio no tiene por qué existir alteración pupilar con fiebre entonces las pupilas suelen ser lo que llamamos los médicos isocóricas y normorreactivas claro si tienes un niño con fiebre y con alteración pupilar pues yo me preocuparía porque podría indicar alguna afectación del sistema nervioso alguna meningitis o alguna meningocerralitis pero en principio en principio no si hubiese de haber alguna alteración la fiebre es un estado de mayor estimulación parasimpática entonces podría haber una tendencia una tendencia a la miosis tendencia a la miosis pero en cualquier caso un niño con fiebre y con alteración pupilar visible y con más sintomatología lo suyo sería que lo valorase un médico porque no tiene una una correlación fuerte pero en cualquier caso la tendencia sería a que las pupilas se cerrasen más pues por un mayor estímulo parasimpática lo que dicen las abuelas ¿no? tres días de subida y tres días de bajada suelen decir es que es muy variable en los niños y depende de mucho de la constitución de los niños habitualmente los niños con mucho genio por así decirlo suelen tener temperatura muy alta y suelen padecer de las víctalas hipertróficas y suelen estar más tiempo con fiebre pero es variable la duración de cualquier proceso catarral normal de cualquier proceso civil normal suele estar en torno a la semana pero es que no no hay como decir una medida estándar pero más o menos eso una semana es lo que suele durar pues como estas cosas no están demostradas científicamente yo te puedo dar a ver hay estudios que hablan por ejemplo de una disminución del cáncer en la edad adulta o determinados cánceres en la edad adulta cuando los niños han pasado las seductivas como puede ser el sarampión ¿no? es difícil aseverar una cosa así pero yo creo que es de sentido común que si la fiebre es una herramienta que tiene la fisiología del organismo y es un estímulo para el sistema inmunológico yo pienso que el sistema inmunológico muchas veces se le pone el ejemplo de que el sistema inmunológico es como nuestro ejército a mi me parece muy belicoso pero bueno suponiendo y asumiendo que nuestro sistema inmunológico es como si fuese un ejército que nos defiende de posibles agresiones cuanto mejor esté entrenado el ejército vamos pues mucho mejor hay que tener un ejército fuerte que haga maniobras entonces la mejor forma de que el ejército haga maniobras de que el sistema inmunológico haga maniobras es confiar en que los niños pequeños sobre todo cuanto más pequeños van a poder superar los procesos virales que son la mayoría quitando las excepciones la mayoría de las veces que un niño está con fiebre la mayoría de las veces es por una infección viral y yo pienso que la mayoría de las veces habría que bueno acompañarles estando tranquilos observando seis signos de alarma teniendo estas medidas de cuidados generales que no son dañinas y que son bastante efectivas y dejar que el organismo se entrene ¿para qué? yo si me preguntan mi opinión yo pienso que si se permite que el cuerpo se regule solo va a ser más difícil que en la edad adulta podamos responder a otro tipo de enfermedades porque hay una cosa que sí es cierta ahora mismo hay un aumento de la incidencia de enfermedades autoinmunes y enfermedades oncológicas el cáncer se produce bueno una de las causas de que el cáncer se pueda desarrollar es que el sistema inmune no es capaz de defenderse de las células cancerígenas y las enfermedades autoinmunes es que el sistema inmune no está funcionando como debería se está pasando de la raya atacando a cosas que en beneficio en que en principio no tendrían que ser perjudiciales para el organismo ¿no? entonces yo mi opinión es que sí que puede hace falta estudios y claro yo no quiero aquí sentar cátedra pero parece que es de sentido común pensar que si durante la infancia las infecciones banales intervenimos poco pues es más posible que el sistema inmune se desarrolle como se debe desarrollar con normalidad es decir tener un ejército bien preparado y bien entrenado sí o se puede pensar que el niño tiene un temperamento fuerte si solamente me das esos datos hay algo más es decir 39 grados y un día no vamos a esperar 39 grados si el niño está con tiraje es decir al respirar uno no hace falta ser médico para darse cuenta que está respirando con dificultad tiene un tic más azulado dice que le duele mucho en un costado y parece que se ahoga no hace falta esperar cuatro días ahí ya el problema no en la fiebre es una posible neumonía una posible bronponeumonía ¿sí? entonces me dice más la sintomatología que va acompañando a la fiebre que la cifra el número que alcanza en el termómetro o la duración si el niño tiene 39 grados de temperatura lleva cuatro días pero está bien hidratado con medidas físicas le baja bien la fiebre o se le ha dado paracetamol o se le ha dado ibuprofeno y le baja bien y no hay ninguna sintomatología acompañante bueno vale lleva cuatro días pero no hay ningún signo de alarma lo importante es si aparecen signos de alarma principalmente claro hay muchos porque hay muchísimas posibilidades pero en un proceso catedral en un cuadro catedral el principal signo de alarma es que se ha bajado para abajo por así decirlo está afectando los pulmones o hay una afectación meningia que es una de las primeras cosas que los médicos descartamos que es tumbamos al niño y miramos si tiene signos meningios o si hay algún dato más que me pueda orientar a que hay algo más además de la fiebre porque la fiebre en sí mismo lo que está haciendo es proteger al niño tanto si es una infección virical como si es una infección bacteriana como si es una neumonía como si es una meningitis lo que está intentando es proteger al niño otra cosa es saber si tiene los recursos suficientes para poder superar lo que sea que le esté ocurriendo la mayoría de las veces la mayoría de las veces así es entonces niño con 39 grados que lleva 4 días si no me dices nada más si no hay algo más que añadir en principio la temperatura no me está diciendo nada que tiene 39 de fiebre con lo cual más transpiración con lo cual hay que insistir mucho en la hidratación vuelvo a insistir pero si no hay ningún dato más en principio tranquilidad y ante la duda paso están los centros de salud si la fiebre puede la fiebre puede dar cefalea puede dar dolor de cabeza de una forma dijéramos normal es decir el aumento de temperatura puede dar dolor de cabeza puede haber cierto grado de irritación meningea sin que eso suponga una meningitis pero si es una cefalea producida por la fiebre habitualmente con una buena hidratación y con paños frescos suele remitir y y ceder espontáneamente si la cefalea es intensa entonces lo suyo es consultar si sirve pero el alcohol puede ser bueno puede irritar la piel se puede hacer de otras formas que no sea tan 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 brusco no en latinoamérica y en ciertos sitios una de las cosas que hacen es frotar con limón frotan con con limón el la piel porque además dicen que tiene mucha vitamina C y que se puede absorber por la piel y demás si se quiere bajar la temperatura voy a volver a insistir aunque parezca un poco pesado cuando hay cedro lo primero es hidratar es decir dar líquidos una alcalina infusiones y demás y luego si persiste la temperatura alta y queremos que el niño esté más cómodo se puede o bien poner compresas de agua templada o fresca no hace falta que sea fría o bien darle un bañito al niño con eso muchas veces es más que suficiente no hay que recurrir a medidas más extremas el alcohol sí sí que puede bajar la temperatura pero puede quitar la piel había una cosa cuando yo era residente en el 12 de octubre que bueno como digo parece ser que todos tanto médicos como familiares nos emperramos en que hay que bajar la temperatura al niño y cuando no conseguíamos bajar la temperatura después de administrar el fármaco había una medida que nunca fallaba que era ponerle delante de un ventilador entonces una forma de bajar la temperatura al niño es poner el ventilador y dejarla ahí un rato y habitualmente eso le baja bastante bien la temperatura pero en cualquier caso vuelvo a decir lo importante hidratar si solamente es fiebre alta y no hay ninguna otra sintomatología como está diciendo pues lo primero las medidas que estoy diciendo no pueden hacer daño y son necesarias es decir hidratar permitir que la temperatura suba hasta que ya el niño esté vemos que hay diaforesis es decir que ya está ya la ha subido lo suyo entonces ya se le puede quitar ropa se le puede dar un bañito se le puede dar un friegas y si no hay ningún signo de alarma que solamente es fiebre que está inapetente que tiene un poquito de moco que tal sí se puede esperar perfectamente con paciencia paciencia y cariño son fundamentales para tratar a los niños tendría que verlo no soy capaz de imaginarme cuál es la pregunta que me está haciendo puede ser que una parte de la cara puede ser que un lado esté más congestionado y tenga más dificultad y puede ser que otra de las complicaciones que no he mencionado una sinusitis es decir que el moco que se ha acumulado en senos frontales o en senos maxilares sea en un lado y pueda a lo mejor la pregunta va por ahí ¿no? si hay mayor congestión en una zona es decir no sé supongamos que hay moco con los dos orificios nasales pero uno dijéramos que se obstruye y aparece dolor en la zona donde está obstruida eso podría estar indicando una sinusitis una temperatura alta con moco espeso una sinusitis puede dar por ejemplo antes hablábamos de cefalea una cefalea muy intensa que no cede con las medidas que hemos comentado antes bueno pues si podría estar indicando una sinusitis una afectación de alguno de los senos de la cara hay niños con 38 de temperatura que es que no están pegando botes entonces eso que hemos dicho de que la fe le deja pachurrada pues luego depende de cada uno pero no 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 les quita las ganas ni de comer ni de jugar en nada si es posible y no indican ningún tipo de problema si solamente me das el dato de la temperatura en sí mismo no me dice nada porque ya vuelvo a repetir hay incendios potencialmente graves como una meningitis que pueden cursar con temperatura baja no es la cifra de que marque el termómetro lo que me da la el dato de que sea grave o no grave son los síntomas acompañantes si el principal con el que hemos hecho más hincapié durante la charla es bueno pues afectación respiratoria que haya dificultad respiratoria en el niño hay otros signos que muchas veces es de sentido común no sé qué le pasa pero pero estoy viendo que el niño no está bien entonces ante signos de alarma si me preocupo ante una temperatura de 39 grados que el niño está bien la cifra en sí no me preocupa porque luego también hay un mito que es que va a estar subiendo la temperatura hasta que el niño explote siempre suele haber un límite pero es importante hidratar porque una posible complicación puede ser una hipertermia una hipertermia es decir que básicamente estos prácticos es que el niño se ha deshidratado porque no no ha repuesto líquidos muchas veces en urgencia lo vemos que el niño viene seco eso se ve hay unos signos que son de alarma entre comillas es que falta líquido los labios como muy cortados y los ojos es que el niño está triste y es que los ojos están mordidos o orina menos o la orina es más concentrada es que está faltando líquido y ahí es importante volver o sea redatar insisto la cifra de fiebre por sí ni aislada sin otro dato añadido no implica gravedad lo que implica la gravedad son los signos acompañantes o los síntomas acompañantes pues nada que ha sido un placer poder compartir con vosotros esta retransmisión que tengo atrás la publicidad de Escuela de Salud Candela que creo que tenemos nuestra página web linkada ¿no? se dice así a vuestra página web y que durante el verano durante julio y agosto vamos a estar desarrollando cursos de agentes de salud que hemos llamado cuya función es promocionar la salud ¿no? hablar sobre temas como este de la febre o temas aún más generales en mayor profundidad y que estaremos encantados de nuestra página web o en nuestro correo pues contestar a cualquier tipo de duda que pueda surgir y que aquí estamos para ayudar y que todos seamos cada vez más sanos y vivamos más felices y más contentos así que nada más muchísimas gracias por la oportunidad de dar esta charla ¡Gracias!